El lunes, filas nuevas, así que gracias por estar con nosotros en esa conexión que hace que ya el ritmo de la semana se ponga en la fila del trabajo, así que gente de trabajo, aquí estamos, buenos días, Pablo McKinney, Nelson Rodríguez, ¿cómo les fue de fin de semana? Yo sé que con la apretada agenda que había de fin de semana no hubo mucho tiempo. Muy buenos días. Mucho tiempo de ocio. Bueno, buenos días país, buenos días República Dominicana, aquí estamos, aquí estamos, bien, un buen fin de semana, Feria Internacional del Libro, cantó Nati Natasha, también unos políticos tenían unas actividades, uno de Leonel, uno de Danilo, pero cantó Nati Natasha en el Estadio Olímpico, entre otras cosas, pero no, no, ahí tenemos, tenemos actividades de leonelistas, sobre todo esto del Estadio Olímpico repleto, pero también los siete llenos del sector Medina, tenemos Feria Internacional del Libro y don Pepín me hizo caso, ya salió hoy la Gallup de esta fecha. Aquí estamos, don Nelson Rodríguez, tan buen piquero como era yo. Buenos días, buenos días. El hombre quedó prendado de la cantante. Solamente habla de eso. Yo espero que analice algo, algún tema de importancia. Sí, la Feria del Libro, señores, hay consenso, los titulares de hoy lunes dicen exitosa, parece que pasó la prueba, es importante, y se va a quedar en la ciudad colonial, eso lo anunció ayer el ministro de Cultura, ojalá que haya sido un consenso entre todos los sectores que confluyen en esta feria internacional, y además, y además, y además, con las asociaciones y los grupos, y también los vecinos de la, de la ciudad colonial. ¿Por dónde comenzamos, McKinney? ¿Por el acto? Bueno, arranque, arranque por el acto. Ya usted dio un avance, una tremenda demostración de fuerza, pero tremenda, señores. Parece que podía marcar una diferencia en los lugares donde deben hacerse los mítines. Yo no abogaría porque se casen los políticos, aunque no todos se van a arriesgar la faja, con el estadio olímpico, eso es una instalación deportiva, y un terreno en lo fundamental para fútbol y también para campo y pista, pero recuerden que una vez el puente de la 17 era la cita obligada de todos los partidos en campaña. Vamos para el puente de la 17, llenó el puente de la 17. Eso se fue denaturalizando con una serie de construcciones y con el metro, y ya no hay un lugar aceptable para medir fuerza en la capital que no sea la Máximo Gómez con 27. Ese es un lugar que da, por las bifurcaciones que tiene y por la amplitud, para medir fuerza para aquellos que pretenden exhibir musculatura. Pero Fernández llenó prácticamente el estadio olímpico, ahí había una concurrencia de todo el país prácticamente, por los reportes que he estado viendo, desde provincia lejana se dieron cita. El ego político, Nelson, Pablo, a partir de esta fecha tiene que hacer demostraciones bastante trascendentales. De hecho, lo que vimos ayer denota cómo será la campaña en esto que es apenas el asomo de la real campaña. Bueno, pero sí. Decías justamente en esa línea lo que necesitará ahora mismo un candidato para poder mostrar su musculatura. Esto, que es el punto de partida, definitivamente muestra que hay que sacar bolsillos y muy buenas estrategias. Esas demostraciones grandes venden en el sentido de que la gente se impresiona, y tú le hace un mitincito y dices, ese no va para parte. Pero cuando hacen esa monstruosidad, como dice un político amigo mío, bueno, que estaba en el acto ese político, la gente lo piensa dos veces. Pero además, lo virtuoso de eso que Leonel dijo, insinuó, expresó que esas son su gente, o sea, que eso no es el PLD, que esas son su gente. Incluso en una parte de su alocución dijo, imagínense entonces lo que significaría la integración de esta fuerza al PLD. O sea, eso que está ahí sumado al PLD. Ahí le pasó por la mente, seguro, los famosos tres frentes del 2012. Él por un lado, Danilo por el otro y Margarita por el tercero. Paréntesis, Margarita, bonito mensaje de amor a su marido. Las mujeres dominicanas deben hacer una lectura, no sé qué opinarán, pero me gustó ese mensaje de amor. Y así mi hijo le dijo, mi amor, que te vaya bien, de Margarita a su esposo. Entonces, continúo. La estructura del acto, no entiendo, eso duró tres horas y media, señores. Eso fue música por un tubo desde las tres de la tarde, a pesar de que la gran cadena de la televisión entró a las cinco, pero desde las tres había unos cuantos canales que estaban transmitiendo un evento esencial e eminentemente musical. Ahí hubo poca política de la dura, a excepción de la parte del discurso de Lionel y la introducción de Radamés Jiménez. Y el saludo a los invitados. Pero fue un evento de tres horas y media de música, prácticamente. Por eso digo que el esquema, como fue concebido, no lo entiendo, me lo tendrán que explicar. No entendí nada la estructura del evento. Pero lo de nosotros no es la música, ese no es el fuerte nuestro, aunque la bailamos, sino la parte política. ¿A dónde voy? Ya Lionel dijo que esa es su fuerza. Segundo, creo que el enfoque, la clave del mensaje no necesariamente es la más correcta. ¿Cuál es la clave? ¿Cuál fue la clave? El asunto de defensa de la Constitución, que no se modifique, y respeto a la democracia. Esa fue la clave esencial. Por eso decía yo el viernes que no entiendo por qué el PRM está en la calle con esa dos consigna. Respecto a la Constitución y defensa de la democracia. Yo envío una síntesis ahí de lo que considero la esencia, la clave del discurso del expresidente Fernández. Estuvo centrado ahí. Por eso creo que no necesariamente es un enfoque correcto, porque aparentó, lució un tanto sectario. Al extremo que en una alocución de 2.600 palabras no hizo una sola mención a Danilo Medina, al presidente de la República. Y si seis veces mencionó la palabra gobierno, ocho veces, seis fueron para decir sus gobiernos. Y las otras dos restantes fueron observaciones generales de los años del PLD en el poder. Entonces, no sé a qué se debió esa parte. Además que hubo alguna mequindade cuando él estaba citando obras. ¿Quién construyó el metro? ¿Leonel? No, la línea 1, profesor Fernández. La 2 es la de Danilo y el teleférico y esa cosa. Y además, en las soluciones viales, autopista del coral, la grande sobra. Leonel, ¿no? Pero Danilo es la continuación de esa sobra. Entonces, yo digo, si es para el poder que va ese partido, necesariamente tiene que reivindicar la obra de ese partido, de todos los gobiernos de ese partido. Por eso voy un poco a eso de mezquindad del profesor Fernández en esa parte del discurso. Pero, reitero, número uno, la clave del discurso fue defensa de la Constitución, que no se modifique la Constitución y respeto a la democracia. Al extremo, señores, que la cita que envié, que no me pusieron ahí, no sé para qué la envié. Al extremo, que Fernández dijo, miren, miren lo esencial de esto. En esta hora suprema de nuestra historia, lo que está en juego no es una candidatura. Lo verdaderamente trascendente es la supervivencia de la democracia, es el respeto a la Constitución. Ese discurso fue pensado, inspirado, esencialmente en eso. Por eso yo creo que hay un desenfoque, profesor. No es verdad, porque ese ha sido el discurso de la oposición en estos días, que lo trascendental ahora es que superviva la democracia. ¿Y quién le dijo a Fernández que está agonizando? ¿O es que él cree que su gobierno ha afectado tanto a la democracia dominicana que la pobre apenas respira? Creo que es un desenfoque. Pero, tremenda manifestación, tremenda exhibición de recursos. En el chisme de la política, Temo Montaz dice que se fueron 200 millones de pesos. Yo no sé si fueron 200, pero es una actividad costosa y sus colaterales, las portadas falsas en los periódicos de hoy. Aquí dijo un político, hablando con conocimiento de causa, que un acto en el Palacio de los Deportes sale por 15 millones. Calcule usted. No, dinero, dinero hubo, pero quizás lo importante es esa demostración de fuerza, porque una cosa es decir, yo tengo dos millones de firmas que no están en ningún portal, entonces es un acto de fe a esto que ocurrió, donde ya sí, sí hay... Lo hiciste esa parte porque me encanta tu innovación. Sí, no, no, me refiero a que... Es un acto de fe. Sí, sí, o sea, yo tengo dos millones de firmas, pero no hay manera de tú confirmar... Claro, es que fiscaliza que hay dos millones de firmas. Todo eso, yo no lo... yo lo creo, yo creo que sí, yo creo que lo de los dos millones de firmas existe, pero quién soy yo, aquí estamos hablando de que esto como elemento político es más un elemento propagandístico y se queda como tal, hasta que, hasta que usted en los hechos me demuestra fortaleza. Y lo que ocurrió ayer, recuerden que el liderazgo de la oposición de alguna manera está en el sector Fernández, sobre todo por lo retrasado que luce el PRM y los demás partidos. Pero el acto fue, como digo, una prueba superada, como los Casandra o los Soberanos, fue un acto preparado para la televisión, porque ya hace años que la democracia es teledemocracia, desde finales de los 80, eso se acentuó con el fin de la Guerra Fría, y después de la teledemocracia se pasó a lo que ahora le llaman los especialistas, el politainment, es decir, la política del entretenimiento, la política como espectáculo. Por eso a mí me llamó la atención las críticas de Temo Montaz a esta actividad, porque Temo, junto con Danilo y Lionel, han sido de los cinco peledeístas que han estado más dentro de todo lo que tiene que ver con la dirección de ese partido, y Temo es parte de la trilogía que dirigió el país 96-2000, y Temo sabe de dónde viene todo esto. Esto viene del PLD como partido, pero a partir de propuestas de Lionel Fernández, que ustedes saben que es una persona muy conocedora de la política norteamericana, y la democracia norteamericana y la democracia electoral norteamericana es la que ha impuesto la pauta en la forma de hacer política y hacer campaña en las democracias del mundo. Por eso ustedes recuerdan que hay un momento terrible donde el PLD echa de lado a Víctor Víctor, a Manuel Jiménez, o sea Antonio Rodríguez, y pone a Omega, o pone a Mozart. ¿Pone a quién? Bueno, a quien esté pegado. Bueno, porque resulta que la actividad no está dirigida a esa... a ese grupo de personas, ese porcentaje relativamente pequeño que gusta de esas canciones de protestas y las canciones patrióticas. No, no, esto es el politamen, esto es... También la política es un espectáculo, y el PLD lo entendió, y por eso esto se dio de esta manera. Pero hay una serie de cositas que quería destacar, como es, por ejemplo, la estrategia de Fernández, el cambio en cuanto a la cercanía. Fíjense que antes entraba Leónel Fernández desde atrás, del gran escenario. Esta vez no lo hizo así. Esta vez entró en un jeep, en un jeep, descapotado, sin chaqueta, y saludando a todo el mundo. Y se veía cuando le decía a la gente de la cámara, pero echen para allá, echen para allá, déjenme saludar, que yo estoy en lo mío. Esa cercanía no la exhibía Leónel Fernández en el 2011. Entonces, eso es importante. Otra cosa a destacar, generalmente, en los actos políticos del PLD o de los PLD, estaba cada quien exhibía los miembros del comité político que le seguían, los miembros del comité central que le seguían, senadores, diputados, and friends. No, 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 esos son votos seguros, adiós. O sea, Leónel no tiene que convencer a José Rafael Vargas para que lo apoye. No, 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 juventud y mujeres, juventud y mujeres estúpidos. Entonces, si ustedes ven el escenario, la parte central está una línea para los expresidentes internacionales invitados, los miembros del comité político, algunos del comité central, sus dos hijos, la nieta, y luego viene pueblo, viene gente, mujeres y jóvenes. Es el del lado izquierdo, del lado derecho del televidente, pues todo era muchachos y muchachas. Entonces, eso no es casual, eso no cae del cielo, eso es, y me gustó la autocrítica que se hizo Leónel Fernández en cuanto que hay que aprender de los errores y que los errores son los que hacen y fortalecen los liderazgos. Y como dice el libro, que ahora no recuerdo, pero así se templó el acero, un libro fundamental. Nicolás Yostrovsky. Yostrovsky, oye, se te salió ahí. Sigue, sigue Pablo. Es el que es el mismo tuyo. Sigue Pablo. Mira cómo a mí se me había olvidado. Sigue Pablo. Así se templó el acero. Entonces, me gustó ese mensaje de humildad. Pero también, fíjense, que amén de todo lo que destaca Nelson, que no es mentira, hubo un reiterar el tema de la unidad. Fíjense que todo gira en la unidad e incluso se habló de no resentimiento, atención, y no exclusión. Recuerden aquella vez que Hipólito Mejía, llevándole 21,3 puntos de ventaja a Danilo Medina, año 2011, junio, julio, dijo lo siguiente, y lo vamos a meter preso a todos. Señores, eso, esa amenaza, insana virtud, la de meter la pata. Se le olvidó al presidente Mejía, aquello de que, enemigo que huye, puente de plata. En definitiva, esto hay que, hay que insistir, eso de la no retaliación, porque son dos partidos enfrentados, que por cierto, destacar el exitazo que tiene el PLD en este momento. ¿Por qué? Porque hay dos PLD, sí, pero los dos PLD son dueños del escenario político totalmente. Terriblemente. Señores, al mismo tiempo, el PLD tenía el Estadio Olímpico lleno, que por cierto, haga un paréntesis ahí, tenemos que hablar con medio ambiente, porque eso está debaratando el terreno del Estadio Olímpico, eso es un estadio de fútbol. Ojalá que no se le ocurra, atención, ingeniero Manuel Estrella, para que algún, monseñor, algún político, no se le ocurra pedirle el Estadio de Fútbol del Cibao. Hago el paréntesis, porque eso sí que no me gustó, pero eso es otro tema. O sea, eso hay que evitarlo, porque yo quiero ver cuántos PLDistas van a ir a sembrar el Estadio Olímpico, el Estadio de Fútbol, que está ahí. Eso debe estar desbaratado, porque eso no se hizo para eso. Pero bueno, ¿dónde quiero insistir? En que el PLD, señores, de repente un fin de semana PLDista, enfrentado, sí, 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 pero la unidad tiene que venir, porque mejor arriba con presión que abajo con depresión, es un asunto de tiempo, locos no son, locos no son. Sí, pero mientras tanto, Bani Morado, San Juan Morado, Barahona Morado, o sea, seis provincias, ah, bueno, el sector de Medina, sí, pero eso es PLD. La capital, el gran Santo Domingo, tomado por el PLD. El PRM, bien, gracias. Por cierto, qué bueno, que subió el PRM ahora, que es un tema que será cosa de mañana, porque no va a dar tiempo, que subió el PRM en la valoración del electorado, porque al PLD le hace mucha falta, estar apenas cinco, ocho puntos de ventaja sobre el PRM, para que reaccione, y ese a lo que fulde, tanto a esto de ganar siempre, como yo digo, a esto, de ganar siempre, le provoca esos errores, pero otra cosa fue, la advertencia, insistió en lo de la modificación, diez veces mencionó la palabra dictadura, y volvió, cual si fuera Monseñor, a reiterar, si esto se da, vamos, camino de una dictadura, insistió, como insistió en qué, bueno, el centro de su discurso, no hay marcha atrás. me gustó el nuevo estilo de Fernández, que en el 94, se le criticaba mucho y con razón, y yo recuerdo que se le decía, profesor, usted no está en la academia, no es con sus estudiantes de sociología, de comunicación, que usted está hablando, tiene que ser menos catedrático, menos intelectual, y hubo un cambio, ahora ese cambio se, se profundizó, y ustedes se fijan, que ya incluso el presidente Leónel Fernández, se da el lujo de decir una frase, como aquello, de que dicen que el león es un tigre, y otros dicen que el tigre es un león, esas son cosas, muy de otro gran líder de masa, el doctor Peña Gómez, por ejemplo, el más incendiario, y cautivante, y cautivador, líder de masas, que ha tenido el país, el hombre capaz de hacer vibrar a un público, nadie como José Francisco Peña Gómez, pero el presidente Fernández, ha escuchado las críticas, y también ha mejorado, quizás a la gente que nos hemos leído, por lo menos uno de los tres moqueteros, si no los tres moqueteros, por lo menos uno de los tres moqueteros, uno echa en falta, el discurso didáctico de otros años, pero la realidad se impone, y en el mundo siempre ha sido así, pero ahora más que nunca, ganar ya no es importante, sino que es lo único que importa, y cuando se habla del poder político, que es el que da el económico, pues eso es así, finalmente me llamó la atención, también lucía agotado, el presidente, esta campaña tan prolongada, el presidente, yo lo noté, que agotado, un poco ronco, incluso, ustedes saben que Leónel Fernández, es un locutor de primera magnitud, entre locutores decimos que, usted cuando tiene buena adicción, sobre todo, pero sobre todo cuando no machaca, Leónel lo más que se concediera un E, a veces, pues ayer fue un poco errático, mucho menos que los demás, pero no fue el mejor locutor, ni fue tampoco el mejor discurso, pero lo cierto es, que la actividad, pues el objetivo de la actividad, se logró, se logró, y si faltaba algo, ahí está el video, de la doctora Cedeño, con mucho cariño, a su señor marido, y padre de su hija, y que bueno, pero en el video, si ustedes lo ven despacito, y ojalá que lo tengamos para más adelante, vuelve la doctora Cedeño, a saludar al señor Fernández, señor marido, ahí, mi amor, le faltó la L, se nota que, no es del sur, debió decir mi amor, pero, en el mensaje de la doctora Cedeño, está, si, si, yo estoy aquí, yo estoy aquí, y te apoyo, y saludo esa iniciativa, pero lo importante es la unidad, y una vez, y igual a la bife, la unidad, y ahí están los resultados de la galo, que como les digo, tiene pocas, pocas, pocas sorpresas, salvo, salvo, la disminución de la, desaprobación de la, reelección, que bajó del 71, a 61, y también, bajó Danilo y Lionel, pero, y eso es un tema interesantísimo, como si el 68% no está de acuerdo con la reelección, el de mayor intención de voto, es el presidente Danilo Medina, eso, nuestro entrevistado de hoy, como politólogo, nos lo podrá explicar, quedan otras cosas, pero no hay, lo que no hay es tiempo, pues ya en otro momento, hablaremos de esto, de la política, como espectáculo, y la influencia, de las nuevas tecnologías, en la vida de todos, pero también en la vida, de los políticos, mientras tanto, saludo a la Junta Central Electoral, porque yo estuve leyendo, y la, no se rían, Nelson, compórtate, Adis, por favor, la ley de partidos, y su reglamento, prohíbe la campaña electoral, no se rían, y entonces, yo lo leí, yo lo leí, lo dice, lo dice, expresamente, y en los plazos, el calendario del reglamento, dice que la pre campaña, se inicia, el 7 de julio, se dirá, bueno, el de ayer, el de ayer, no fue un año, un acto bajo techo, pero fue cercao, por eso yo decía, el viernes, que habría que ponerle ahí, como el astrodón, de Newton, lo menciono, porque fue el primer pleitechado, no, 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 acto simultáneo, que celebró el danilismo, ya Pablo hacía mención, San Juan, Barahona, Peravia, Espaillapa, Edernales, y Valverde, el más organizado fue el de Baní, todos, y como si fuera poco, también en Nueva York, a propósito, le dieron dos o tres cocotazos, a unos provocadores, esa gente debe pensarlo, hay un grupito, un núcleo, casi de fascineroso allá en Nueva York, que irrumpen las actividades, y si usted tiene una actividad en un hotel, ellos se ponen en la puerta del hotel, a gocearle cosas, y ahora cometieron el atrevimiento de entrar dentro del local, a gocearle cosas a los peledeístas, hubo tres contusos, no porque le dieron contusas, sino que le dieron sus cocotazos, y creo que no debe usted inmiscuirse, meterse en un acto contrario, váyase donde estén sus parciales, y en todo caso, colóquense fuera, me gustó lo de la policía de Nueva York, que no se metió mientras ellos estuvieron en su área, y lo dejó a ellos, pero siete actividades del danilismo, no con la consigna de que se modifique la constitución, y aquí voy al asunto este de la Galo, Pablo, la consigna de esos actos es que Danilo siga, que ese gobierno está bien, incluso algunos se pasan de contento, porque tengo entendido que la orientación es, que se defienda la obra de gobierno de Danilo Medina, y que de paso, digan que depende de él lo que él va a decidir, porque él dijo que marzo, julio, julio, cuando sea, porque él sabe lo que va a hacer, pero son actos para promover que el presidente Medina siga, y no se toca el asuntico este de que se modifique la constitución, eso es tangencial, por eso es que no me gusta el ataque frontal de Leonel, en esa parte de los peligros de que se modifique la constitución, porque hasta ahora, hasta ahora, son rumores, son rumores, como la canción aquella de Antonio Prieto, entonces, ¿a dónde va el cubierto de la constitución? Le decía a unos amigos teóricos, el viernes pasado, que la Galo me va a fijar en un solo dato, ni le voy a hacer caso a todo lo que diga, sino el porcentaje de gente que asigne como rechazo a que se modifique la constitución de la república, es un 68%, eso es cualitativo, porque yo creo que en este país, la Galo marca tendencia, y nos está diciendo que a diferencia, que a diferencia del 2015, cuando a esta hora Danilo ya era el candidato, y cuando había una opinión mayoritaria de que debía seguir, a diferencia, ahora la situación no es igual, aunque depende de cómo se formule la pregunta, hay que ver esa ficha técnica con detenimiento, y ahí la ambigüedad o aparente contradicción de que una elevada proporción, dice que favorece la religión de Danilo, y más elevada todavía la que no quiere que se toque la constitución, porque usted dice, no, no, que no me toque la constitución, pero tú estás de acuerdo con que siga Danilo, sí, que siga Danilo, por eso una cosa no puede medirse con otra, pero reitero, ese 68% que no simpatiza por la modificación constitucional, por lo que esto acarrearía, es muy significativo, y probablemente marque tendencia en este país. Por eso yo insisto en que, y ojalá perder, como perdí en el 2015, unas cuantas botellas de vino caro, lamentablemente, porque apostaba yo a que no, que el presidente Medina no se iba a repostular, se dieron unas condiciones que luego a mí se me explicaron, pero el fin fue que perdí, ahora yo estoy dispuesto a perder otra vez, a afirmar y estoy afirmando que el presidente Medina, cual Leonel Fernández, se está dejando querer, y mostrando sus bíceps, como está haciendo Leonel Fernández, cuidado con esto, no me maltraten, que yo soy el líder del país, y soy el presidente de la República, y tengo seguidores, pues va esa, ese es el mensaje, y si no voy, no modifico la constitución, es porque soy un demócrata, y porque juré que no la iba a modificar, pero que quede claro, que yo no voy a ser candidato, no se va a modificar, pero mi aceptación nunca ha bajado del 50 a 52%, ese es el mensaje, yo tengo ejemplos, yo traje dos, así rápidamente, para el recuerdo, para el recuerdo, año 2011, Leonel Fernández abre la posibilidad, de una reelección prohibida, por la constitución, Leonel sugiere la reelección, me permito recoger este apoyo, que me brindan, para que el partido, decida el partido, cuál es el futuro, que corresponde, a la República Dominicana, cuando Leonel Fernández, dijo eso, no podía ser el candidato, como de hecho no fue, ahora, él no dijo lo que le estamos diciendo a Danilo, que diga, desde ya que no, no, ellos se dejan querer, ellos se dejan querer, en el caso de Fernández, sacó lo que yo llamo la checklist, no le dieron, el cálculo no le dio, y no fue, la checklist que va a sacar Danilo Medina, y si los cálculos no le dan, yo apuesto, a que no va a ir, porque él si sabe, lo que ha sido la historia, de la política latinoamericana, en lo que tiene que ver, con tercer periodos, con terceros periodos presidenciales, él lo sabe, y pienso en Fujimori, pienso en Chávez, pienso en cualquiera, en cualquiera, pero hay otra más, 28 senadores, van a inscribir la candidatura de Leonel, será inscrita en la Junta Central Electoral, para que esta, consulte, su viabilidad, al tribunal, todo eso se hizo, en momentos, en que la reelección, estaba prohibida, y fue Leonel, no, no fue, y yo, yo lo recuerdo, cuando, él, personalmente, le aseguró, a uno, yo no voy a modificar, la constitución, para beneficiarme, de eso, y así fue, y le quedó bonito, ahora, vamos a ver, si al presidente, Danilo Medina, pues, le ocurre igual, y sale por todo lo alto, y no se lanza, a esta modificación, que lo cierto, es, que tiene, ya ustedes lo ven, muchas cosas, en contra, ¿dónde está el problema? el problema, está en el nivel, de contradicción, entre los dos grupos, y que, hay una, una desconfianza tal, que al quedarse sin árbitro, porque son ellos dos, los dueños del, del partido, pues, no han dado, paso, a lo que yo llamaba, la tercera opción, y tengo años, diciéndole eso, señores, ustedes dos mandan ahí, pónganse de acuerdo, y sean los garantes, de una, de unas primarias, totalmente democráticas, y que gane el mejor, que gane Reinaldo, que gane Francisco Domínguez Brito, que gane Margarita Cedeño, pero, así no ha podido ser, ya, ¿qué dirá la historia? Mientras tanto, la Galop hoy, me da por la cabeza, personalmente, porque mientras el PLD, le lleve, esta ventaja al PRM, el aloque full, se mantiene, lamentablemente, seguiremos aquí. No quiero, Adi, que te vaya la pausa, sin, ya que, el señor Macri, insiste tanto en Nati, Natacha, que la criminal es, ahí de Santiago, y digo la criminal, por el, el CRI, ese, CRI criminal, tan buen pinquero como era yo. A Laura Pérez Roja, desde aquí. Otro enfoque, es que la democracia, en el punto en que estamos, la democracia, en el punto en que estamos, compra las candidaturas, entonces, en este país, pese a la pobreza que tenemos, y tantas obras demandadas, conquistar el voto de la gente, en esta campaña, va a ser muy costosa, ojalá se cumpliera la ley, y pudiésemos saber todo lo que se está gastando, en esta campaña, que no ha arrancado todavía, esto no ha arrancado, esto no ha arrancado, vamos a una pausa comercial, y cuando regresamos, cuando regresemos, nos acompaña Freddy Ángel Castro, en este día de política dura, si, hay que hablar con un politólogo veterano, así que ese lo tenemos aquí, no se muevan. Los políticos están en la calle, la encuesta Galo, en su primera entrega, la junta aparentemente desbordada, con todo esto, choque entre las leyes de partido, y electoral, es un escenario ideal, para nosotros conversar, en esta mañana, para analizar, para poner en contexto, todos esos eventos, con el politólogo prestigioso, Freddy Ángel Castro, que está con nosotros aquí, buenos días profesor. Buenos días a ustedes, ¿cómo está la mañana? Parece que continúa, con la misma velocidad del domingo. Así es, un día complicado, un día para cederle a usted, de la palabra, porque comencemos por ahí, por una especie de briefing, de un escenario, donde Leónel Fernández, muestra fuerza, Danilo Medina, en seis provincias, hace lo mismo, y salió la Gallup, con lo que eso quiere decir. Hablemos de política. Bueno, en el día de ayer, yo pienso que prácticamente, a un año, de las elecciones nacionales, del 2020, algunas tendencias, bastante claras, ya comienzan a marcar, a definir situaciones. Está claro, es evidente, que ya tenemos, solamente dos candidaturas, que pudieran armarse, en el escenario nacional, la habilitada, del doctor Leónel Fernández, quien en el día de ayer, mostró, una fuerza, que realmente, a mí me sorprendió, porque, el presidente, Leónel Fernández, de presidente del partido, y es presidente de la república, si uno lo enmarca, en lo que es, un aspirante, a una candidatura presidencial, yo digo claramente, que a cualquiera, ahí, en el estadio olímpico, Félix Sánchez, se les reviente el pecho, y lo que vimos, en el día de ayer, fue una demostración, de fuerza, contundente, inequívoca, mucho más, una, un acto político, de tres horas, pero donde el presidente, Leónel Fernández, habló 27 minutos, y yo creo, que en esos 27 minutos, el presidente Fernández, marcó, las líneas, reiteradas, de su discurso, la defensa, la constitucionalidad, el esfuerzo concentrado, de unas firmas, que se vienen acumulando, a partir de más de un año, y medio de trabajo, y que de alguna manera, si bien es cierto, no están en un portal electrónico, pero están acreditadas, en cuerpo y alma, y eso también, es tan importante, en la era de la, de la ciberpolítica, lo que vimos ayer, yo pienso, que de alguna manera, es un punto de inflexión, y a partir de ahora, en el caso del presidente, Leónel Fernández, y el presidente, Danilo Medina, lo que queda, es la cohabitación, al estilo francés, no queda otra cosa, que no sea, acompañarlo, de una buena cena, y como, y un buen vino, pero hay que cohabitar, lo otro, es, no entender, el momento político, porque hemos llegado, a un nivel, de movilización, de fuerza política, donde el PLD, directa, o indirectamente, sin los estrategas, tal vez, ser el propósito, se ha movilizado, a nivel nacional, de una manera tal, que el PRM, comenzó, a entenderlo, y entonces, vino el mano a mano, el cara a cara, el yo te beso, el yo te abrazo, ¿por qué? porque el escenario político, en un momento, donde, las fuerzas políticas, tienen serias dificultades, pero el PLD, está sacando la cabeza, y eso, pudiera dejar, a las otras fuerzas políticas, sin el tiempo necesario, y habituar, para poder, respostar, hacia una carrera ascendente, es evidente, que todo esto, tiene un colofón, y es el problema, que se plantea, ya alrededor, de la encuesta Galo, o sea, Galo, en términos, de encuesta política, una de las más acreditadas, una deviación histórica, de 1.2, es decir, cuando las encuestas, técnicamente, se mantienen, en tres puntos, Galo, la deviación histórica, de Galo, es 1.2, y Galo, reitera, por lo menos, un planteamiento, que ha sido esencial, y que es un discurso, que es un discurso, del presidente, Leonel Fernández, pero que también, ahora, es un discurso, del PRM, la defensa, a la constitución, y a la democracia, ese dato situacional, del 68%, es un dato, que promedio, con las otras encuestas, de acreditación, ponderan, que más de un 65%, de los ciudadanos, y ciudadanas, están, en este momento, en contra, de una reforma, constitucional, para un tercer periodo, eso tiene que tener, una lectura, por lo siguiente, otro hallazgo, que se está presentando, en la encuesta galo, es lo siguiente, cuidado, Danilo Medina, Leonel Fernández, comienzan, a resentirse, actores, políticos, no vinculados, a la organización, de los partidos, cuidado, con el voto, joven, del 18, a 24 años, que comienza, a marcar, algún nivel, de cansancio, por esta, polémica, por este, debate, de más de un año, sobre si reformo, o no reformo, constitución, y parece, que ahí, en ese escenario, el PRM, que yo lo había, venido diciendo, que ha estado, haciendo sus tareas, que ha estado, haciendo su premil, que ha estado, haciendo su, 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 su gabinete, social, su gabinete, de gobierno, esas tareas, parece, que le comienzan, a dar cierto, nivel de fruto, entonces, hay que advertir, al PLD, de un cansancio, extremo, de un debate, extremo, sobre una situación, que ellos, ya tienen que definir, sobre todo, por una cuestión elemental, estamos a 20 días, políticos, para definir, todo lo que es, el marco de las alianzas, y la candidatura, porque con la madre, nadie se mete, y a fin de mes. Pero precisamente, precisamente, ¿cómo ve Freddy, Ángel, Castro, el escenario político, el gran dilema, de, que tiene el PLD, con el sector Medina, el sector Fernández, porque la Galo, que uno defiende mucho la Galo, porque entre otras cosas, por ese 1,2, pero también, porque al ser seriada, te permite hacer el análisis, en frío, bueno, de dónde viene el rechazo, de dónde viene la popularidad, ¿cómo piensa, que se va a resolver, este dilema, que no es el de Lócuar? Mira, yo pienso que al final, en el PLD ellos, se pondrán de acuerdo, por eso hablé, de la cohabitación, y, ese gran acuerdo, va a implicar, un pacto político, entre Leónel Fernández, y Danilo Medina, y ese pacto, significará, primero, una no modificación, de la constitución, ¿por qué? Porque las condiciones políticas, del 2019, en el entorno nacional, e internacional, no son las mismas, o sea, es el Congreso norteamericano, que le está diciendo, por ejemplo, a Evo Morales, cuidado, respétame el referéndum, no queremos un tercer periodo, es el entorno internacional, que le está diciendo, a los partidos políticos, como el caso del PLD, miren, si ustedes no llegan, a un acuerdo político, y se dividen, en el gobierno, es evidente, que le será, muy cuesta arriba, al PLD, retener el poder, en un momento, nacional e internacional, donde nosotros, hemos visto, escenarios, como lo del Perú, escenarios, como se están desarrollando, las cosas en Venezuela, entonces, yo creo que el PLD, va a llegar, a un pacto político, un pacto político, que le permita, la gobernabilidad, y la continuidad, en el poder, un pacto político, que inclusive, pudiera generar, modificaciones, trascendentales, en la propia constitución, de la república, pero pactada, no una acción, unilateral, de fuerza, no una acción, sorpresiva, de las fuerzas, no una sorpresa, en el comité político, o en el comité central, sino una modulación, de fuerza, que permita, hacer una conducción, hacia un escenario, ¿pero es viable, un tercer hombre, mujer, pactado entre ellos, o ellos pactarían, desde su lectura, para apoyar, a uno, de ellos dos, yo pienso, que en el escenario, actuar, no se trata, solamente, de como yo, me muestro, en fuerzas internas, sino, como yo, siendo un candidato, ya, soy capaz, de enfrentar, a la oposición, de enfrentar, a una oposición, que está bien, recuperándose, pero una oposición, donde tú dices, bueno, si bien es cierto, que el partido, de la liberación, dominicana, en términos, partidario, institucional, tiene un 35%, y el PRM, tiene un 25%, tú tienes que tener cuidado, para exponer, una candidatura, que entonces, haya que concitar, una situación histórica, y aquí, implícitamente, pienso, que hay que traer, la figura, de la primera dama, de la vicepresidenta, doña Margarita, tal vez, en el escenario, internacional, si, en el caso, por ejemplo, de Hillary Clinton, hubiese sido, la candidata a presidenciar, ese entorno, internacional, hubiese sido, muy favorable, sin embargo, en un país, donde hay una cultura, conservadora, una cultura, machista, una cultura, todavía, de los espacios, de control, en la familia, y un autoritarismo, no centralizado, de la masculinidad, hay que ver, como eso, porque no hemos tenido, la posibilidad, de analizar, esa herramienta, puede traducirse, o no, al final, en un discurso, antigénero, que evite, una victoria política, Yo no sé, si usted comparte, mi opinión, de que Fernández, el expresidente, fue dramático, en una parte, de su discurso, que dice, en esta hora suprema, lo importante, no es la definición, de una candidatura, sino la supervivencia, de la democracia, y el respeto, a la constitución, o sea, un discurso, hay un poquito, catastrófico, porque yo no creo, que lo que se esté, debatiendo, en este caso, en el match, Danilo Leonel, sea la supervivencia, de la democracia, y ahí le aprovecho, y le digo, ¿cómo interpreta usted, la coincidencia, de que esos dos aspectos, democracia y constitución, fue lo que llevó, al PRM, a las calles, una coincidencia, 100% entre Leonel, y el PRM? Por eso decía, que, en el discurso, político, sobre la no reforma, a la constitución, y la democracia, Galus, un nicho, muy importante, que es promedio, con las otras encuestas, eso es lo que te dice a ti, que de alguna manera, el discurso está calando, yo, sorprendentemente, también para mí, yo hubiese visto, pensado, que un PRM, podía salir, en un cara a cara, decir, bueno, nosotros vamos a proponer esto, vamos a trabajar, sobre 8, 7 temas, que son, nodal, seguridad ciudadana, alimentación, toda esa serie de cosas, pero ellos, tomaron ese discurso, y sobre ese discurso, se montan, uno dice, bueno, es que entonces, te da la certidumbre, de que alrededor del discurso, de democracia, y constitucionalidad, tú andas con un 60, un 70%, ¿qué es lo que ha estado pasando? Mira, nosotros, en la revista, y permítame el anuncio, en la revista, País Dominicano, temático, que se puso a circular, el mes pasado, y se va a poner a circular, en México, prácticamente, nosotros, vemos los problemas, de la construcción, de la democracia, no es que estamos, en dictadura, yo, disto de ese discurso, de la dictadura, no, estamos viendo, algunos elementos, que tienen que ver, con la hiperconcentración, del poder, entonces, te generan acciones, autoritarias, en la ruptura, por ejemplo, como separación, de los poderes, sin embargo, una modificación, a la constitución, que pudiera, inclusive, generar, hasta un silencio, constitucional, ¿qué es un silencio, constitucional? Lo que tenía, la constitución, de 1966, o sea, Balaguer, nunca tuvo que modificar, la constitución, para reelegirse, cuidado con eso, ¿por qué? Porque la constitución, de 66, había un silencio, constitucional, y eso habría, eso pudiera, pudiera estarse abrevando, en la estrategia, desde el punto de vista, de una posible modificación, en esta coyuntura, lo cual, yo no lo veo viable, por el cambio, de la situación política, pero usted comparte, los planteamientos, de un libro, excelente, de New York Times, ¿cómo mueren las democracias?, que lo que plantea, es el surgimiento, de estas, yo le llamo, dictalai, o sea, no dictablanda, dictaduras, no dictalai, que es basado, en el control, de las instituciones, y que es una cosa, que se está debatiendo, porque la, lo que, la crítica más repetida, es, si, se modificase, por segunda vez, la constitución, para específicamente, permitir esto, estos son señales, que podrían conducir, eso fue lo que dijo Soria, y lo que ahora, y lo que repite también, Fernando, ¿qué le parece a usted, la propuesta del libro, este, de Siflensky? Siflensky, mira, es correcto, por ejemplo, en el análisis, de la, de los nuevos síntomas, sobre las dictaduras, o la dicta laia, o la dicta blanda, olvidémonos pues, de que te van a matar gente, en la calle, de asesinato, de cárcel, ese no es el modelo, y de los ejércitos, el ejército dominicano, no va a salir, de los cuarteles, eso quedó resuelto, en el 65, con la, con la intervención, y el problema, de la guerra civil, ahora bien, cuando tú tienes, por ejemplo, desde el punto de vista, de los controles, de la democracia, tú tienes democracias, imperfectas, yo le digo a ustedes, como comunicadores, de alto nivel, que son ustedes, que la república dominicana, en dos años, hemos sufrido, un gran retroceso, en términos de la libertad, de opinión, tanto la ley, de partidos políticos, como la ley, de la junta central electoral, penalizó, y criminalizó, la opinión, la opinión política, la opinión libre, es decir, eso es un síntoma, de muerte, de la democracia, como dos leyes, nuevas, en un marco, de un estado constitucional, te restringen la opinión, y te la hacen, prácticamente, sancionable, otros elementos, por ejemplo, de esos síntomas, de la democracia, es, como de alguna manera, hay una hiper concentración, también, en los, en los medios, de comunicación, y como, nosotros, hemos visualizado, la ruptura, de la separación, de los poderes públicos, que es la base, de la doctrina democrática, o sea, cuando un poder, del estado, quiere intervenir, quiere condicionar, sobre cómo debe dictarse, una sentencia, o cómo, un poder del estado, como el congreso, no fiscaliza, que su labor, es una de las labores, esenciales, entonces, ahí, estos politólogos, que yo comparto su opinión, ven, un síntoma, de pérdida, de la democracia. Profesor, los términos de la contienda, parece que están, a nivel de PLD, PRM, apartémonos un rato, de la candidatura, por fuera, de esas dos formaciones, partidarias, usted ve, alguna fuerza, que pueda incidir, en el proceso del 20, alternativo, popular, no sé cómo llamarlo. No, no hay en la República Dominicana, en estos momentos, una tercera fuerza, capaz, de situarse, en un umbral, de un 15%, en términos, de ingeniería política, cuando una fuerza, no te marca, más de un 10, un 12%, no decide, no incide, de cara a lo que es, una segunda vuelta. Una de las cuestiones, del discurso, de la concentración, de él, de Leonel Fernández, y que no se le ha prestado, atención, es que aparecieron, el discurso de Peña Guava, o sea, es un discurso político, y la presencia, de la fuerza nacional, progresista, o sea, como elemento, de fuerzas, que se van a ir agrupando, a un polo. Por lo tanto, tú tienes al PRD, y al partido reformista, y aparentemente, el PRD va a terminar, pactando con el PLD, entonces, no hay opción, de tercera fuerza. Pero eso es tan así, y es muy lamentable, para la marcha, de la democracia dominicana, que el vice, es un partido, reconocido. Claro. Y desde ya, estamos a un año, de las elecciones, desde ya, el vice, lo que está hablando, de que se pongan de acuerdo, unos señores de otro partido, o sea, no es que yo voy, y ya estudiaré, en su momento, no, 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 igual el partido reformista, la pregunta es, a cuál de los dos, se va a liar, el PRD, por supuesto, entonces, esto habla muy mal, de esta democracia, y sobre todo, le da todo ese poder, a estos dos grandes bloques, al que votó, el 97% de los que lo hicieron, fue a esos dos grandes bloques, final, final, finalmente, finalizando ya, profesor, y en medio de toda esta tolvanera terrible, y este acto, en pleno estadio olímpico, abiertito, abiertito, y la junta central electoral, ¿qué usted me dice, pensando yo, en la ley de partidos? Está desbordada, ¿cómo? Sí, la junta central electoral, está desbordada, hay una inaplicación, de la ley de partidos, mira, si aplicásemos la ley de partidos, yo te puedo decir, que a partir, me parece, del 233, 235, de la ley de partidos políticos, hay un, una continuidad, de violación de la ley, que conforma, lo que llaman, los delitos electorales, está desbordada, la junta central electoral, y yo creo, que lo que hay, es que modularla, y no llevarla, porque me parece, que no está, en el timing, de los acontecimientos, qué manera, de terminar una entrevista, profesor, qué duro, Freddy Ángel Castro, politólogo, abogado, constitucionalista, nos ha acompañado, muchísimas gracias, es aquí, una entrevista oportuna, continúe, el enfoque matinal. Gracias por su sintonía, en enfoque matinal, tempranito de este lunes, tenemos que seguir marcando, la agenda de las noticias, así que pasemos al semáforo, con la luz roja. Saben que mientras, uno crea expectativas, de cómo será la semana, va tratando de marcar, cuáles temas impactan, en la vida de la gente, pues hoy indiscutiblemente, tenemos que mencionar uno, me llama a preocupación, el hecho de cómo, Rafael Abreu, quien es representante, de la unidad sindical, en la mesa tripartita, que discute el código laboral, en sus últimas declaraciones, ya casi se muestra vencido, vencido por el cansancio, de la lucha, de un debate estancado, recuerden que desde el 2013, se hizo una comisión, de alto nivel, que discute una reforma, al código laboral, sin que esto se consiga, entonces, esa misma desilusión, se transmite al trabajador, que hoy lunes, busca sus mejores energías, para hacer patria, en la fuerza laboral, que representa, sigue estancada, de esta discusión, a punto que ya dice, Rafael Abreu, que debería guardarse, engavetarse, porque no va para ningún lado, continúa, en los mismos aspectos, los mismos siete puntos, que desde el principio, han sido caóticos, porque no se quiere ceder, encabezada, esa lista, por la cesantía, ya la semana pasada, se comentaba aquí, como de manera silenciosa, prácticamente, y muy estratégica, los empresarios, sugieren, que se entre, que se cuelen, el código laboral, lo que podría ser entonces, ya, el trauma principal, para la cesantía, ahí viene entonces, también, lo de los derechos, de las mujeres embarazadas, la jornada laboral, los mismos siete puntos, de siempre, aquí se ha repetido bastante, ustedes lo dominan, porque también, pertenecen a esa masa laboral, es una manera, decepcionante, de comenzar, a enfocar el tema, iniciando la semana, pero es prácticamente, para revivir, el compromiso, pero cuando la cabeza, de la representación, sindical dice, nos estamos quedando, sin fuerzas, eso necesita atención, más, porque mientras, esta chercha, de inversiones políticas, hacen una distracción, especial, en el día a día, el trabajador, sale a buscar el moro, y necesita, que eso se compense, de manera sagrada, una forma, de comprar los votos, es asegurarle, a la gente, que su trabajo, le compensa, también su estilo de vida, así que este desafío, vamos a tomarlo en serio, pasando a la luz amarilla, y ahora, vamos a presentar, esta noticia amarilla, que es más que todo, una advertencia, en el mercado, de la compra y venta, de productos, a República Dominicana, en muchas ocasiones, se popularizan, unos más por baratos, y así por el estilo, se va luego, en el camino, descubriendo, lo bueno o lo malos, que son, esa que ven en pantalla, caros white, es una crema, haitiana, que está siendo posicionada, en el mercado, hace muchos años, y lo de que tan buena o mala, puede ser, sale a colación, a propósito de que Chile, acaba de prohibirla, justo porque tiene, un componente, que se llama hidroquinona, aunque algunos, sugieren que podría ser, inclusive cancerígeno, los científicos, no dan por sentado eso, lo que si pueden, asegurar, es que es una sustancia, muy dañina para la piel, y como nosotros, estamos permanentemente, expuestos al sol, definitivamente, hay que tomar, riesgos mínimos, y cortar, lo que pueda ser pernicioso, ojalá, pro consumidor, pueda referirse a este tema, en las próximas horas, ya que el mercado internacional, está haciéndolo, respecto a una crema, que repito, es dañina, según ya, la evaluación científica, de sus componentes, y de manera muy específica, la hidroquinona, si, ya nos ha pasado antes, diferentes productos, y también hay que señalar, una famosa crema haitiana, fue en su momento, objeto de una campaña, porque en el camino, descubrimos lo mala, que podría ser, y no por ser una crema haitiana, sino, por esos componentes, que sin regulación, del mercado, comienzan, a filtrarse en productos, sin que hayan pasado, primero, la prueba de salud pública, así que, están advertidos, pasemos a la luz verde, El viernes justamente, había presentado la noticia, de como productores agrícolas, de Constanza, entendían que se les había abandonado, con el incumplimiento, de medio ambiente, y del gobierno, para estimular, a los agricultores, que habían salido, de Valle Nuevo, pues el fin de semana, la visita sorpresa, del presidente, fue a Constanza, y queremos saludar, las decisiones, que salieron de ahí, porque, mientras se presentaba, la necesidad de apoyo, para un grupo, de productores agrícolas, de aguacate, pues el presidente, no solo, les prometió su apoyo, sino que duplicó, la solicitud, ellos pedían apoyo, para unas, dos mil y pico, de tareas, de aguacate, dos mil quinientos cincuenta, y se ha aprobado, cuatro mil quinientos, lo que significaría, para ese entorno, que ha perdido, luego, del tema, de Valle Nuevo, significativo espacio, a nivel de empleo, que más de dos mil personas, puedan tener ahí, como ganarse el moro, así que esperamos, el cumplimiento, ya el paso número uno, es esta clase de acuerdos, que ahora en el camino, esa gente pueda ver, los efectos de la promesa, hasta aquí señores, con cariño, el semáforo, continuamos, los efectos de la promesa, los efectos de la promesa, los efectos de la promesa, de Funglode, que hace un aporte sustancial, a la institucionalidad, y a la democracia, pero nosotros, vamos a hablar, más que de RD44, de la demostración, de fuerza de ayer, del expresidente Fernández, buenos días, ingeniero, buenos días Nelson, muchas gracias, y un saludo, a toda la teleaudiencia, que los acompaña, desde temprano, pues sí, como señalas, el acto del día de ayer, un acto sin precedentes, en la historia, de la república, ningún político, había logrado, concentrar, tantas personas, en un lugar cerrado, para una manifestación política, estamos muy regocijados, porque ayer se cumple, un ciclo, de esta, fase de exploración, podríamos decir, porque ni siquiera, es una pre campaña, todavía no hemos iniciado, la pre campaña, y como el mismo presidente, resumió ayer, y lo resumimos, en tres actividades grandes, una en Santo Domingo, una en Santiago, y la de ayer, desde un millón, un millón y medio, hasta dos millones de afiliados, y yo siempre resalto, que son afiliados, porque ayer lo que vimos ahí, no fueron formularios, no fueron firmas, en una caja, fueron dominicanos, y dominicanas, que siendo aproximadamente, el 10% de los dos millones, abarrotaron, por completo, el estadio Félix Sánchez, y todos los alrededores, del centro olímpico, Juan Pablo Duarte. Ingeniero Fernández, vamos a ver, lo que vimos ayer, ahí, el expresidente Fernández, dijo, que si se le suma, esa fuerza, al PLD, el evento, se acabó, en el primer boletín, de la Junta Central Electoral, PLD en primera vuelta, eso significa, que esa fuerza, es de Fernández, ahí no estaba, el PLD ayer. Es correcto, de los dos millones, de afiliados, que tenemos al día de hoy, el 60%, son miembros, del PLD, y el otro, 40%, son gente, no afiliada, a ningún partido político, lo que quiere decir, que ese 40%, más el 60, son gente, que están, en el leonelismo, están apostando, a que el presidente Fernández, retorne al poder, y como señaló, el presidente, cuando unes eso, al otro sector, del partido, somos imbatibles, yo, soy de los que pienso, que el mitin, de cierre de campaña, de la, de mayo de 2020, lo vimos ayer, en la ciudad de Santo Domingo. La estructura de ese acto, ha llamado la atención, más de tres horas, casi tres horas, treinta minutos, pero esencialmente, fue un espectáculo, musical, esencialmente, tres horas, de las tres y treinta, fueron para música, para ese tipo de diversión, ¿por qué se concibió así? Es muy sencillo, llenar el estadio, o sea, que entren los 70 mil, dominicanos y dominicanas, que entraron ahí, toma tres horas, es decir, desde que usted comience a entrar, con un flujo constante, para que el último espacio, esté ocupado, son tres horas, y ayer de manera, como un reloj suizo, el equipo del presidente, que organizó este evento, garantizó que cuando, se empezó a llenar, tuvieran atracciones artísticas, para entretener a la gente, porque como usted tiene, 70 mil personas esperando, dos o tres discursos políticos, es muy difícil, entonces lo logramos, de manera perfecta, cuando entró, el último grupo, que ya se completó el estadio, precisamente, ya ahí estaba hablando, el presidente Fernández, es decir que, los artistas fueron, sencillamente, una parte, además de, que alegra la política, que, que eran todos dominicanos, que estaban ahí, de poder tener el público, concentrado, esperando, el gran discurso, del presidente Fernández, que como ya usted, mencionó, un discurso, que resumió, esta etapa, de la, pre campaña, o de las aspiraciones, del presidente Fernández, en este momento. Bueno, parece que, el esfuerzo previo, a esa gran concentración, implicó muchos recursos, la gente se comienza a preguntar, ¿cuánto habría costado, ese monumental evento? Hay una comisión de finanzas, que rendirá un informe, pero, como yo he dicho, en algunos medios de comunicación, no todo es dinero, o sea, no es que hubo que buscar dinero, por ejemplo, la parte del transporte, muchos amigos, empresarios del transporte, donaron autobuses, otros donaron combustible, es decir, también los mismos artistas, también participaron, de manera honorífica, donaron su talento, y me imagino que ya, en los próximos días, esa comisión dará un informe, y publicará, en nuestra página web, de dónde vino el dinero, y cómo se invirtió, y también, todos los demás aportes. Me llamó la atención, una parte del discurso, del presidente Fernández, que dice que, en este momento histórico, lo que está en juego, no es la definición, de una candidatura, sino la supervivencia, de la democracia, y el respeto, a la constitución. Se ha entendido eso, como un expreso combate, aunque no lo mencionó, por su nombre, al presidente Danilo Medina, y a los intentos, supuestos, de modificar la constitución. Es correcto, fíjate que, todo inicia con una causa, hace más de un año y medio, que el presidente, encabeza una causa, y como bien señaló Pablo, en la intervención anterior, ya esa causa, no es del presidente Fernández, ni de un sector del PD, ya la causa es nacional, fíjate cómo, en las últimas 25 encuestas, que ya están saliendo, desde el 2018, ha ido subiendo, desde un 60, hasta algunas, dan un 77% de oposición, a la modificación constitucional. Lo que quiere decir, que ya el discurso, es de todos, ya la preocupación, de que se modifique la constitución, para beneficiar a una persona, es nacional, porque 8, de cada 10 dominicanos, no están de acuerdo. Ahora bien, esa lucha, por esa causa, ha creado toda una sinergia, en torno al presidente Fernández, y es lo que lleva a una candidatura, y claramente, ayer, él define, esa posible candidatura, en tres ejes, en cuatro ejes básicos, primero, garantías, de la defensa de la constitución, segundo, las garantías, de nuestra seguridad, soberana, proteger nuestra soberanía, y dos temas, que son inquietantes, para la sociedad dominicana, como es la delincuencia, la seguridad ciudadana, y el desempleo. Bueno, ya están los millones de firmas, ya se dijo, lo que había que decir, ¿qué viene ahora, para ese movimiento? Yo pienso que, como señaló, el compañero Freddy, que estuvo anteriormente, ahora debe venir, un gran diálogo, porque evidentemente, el futuro, del país, lo tiene el PLD, pero también, tenemos que tener conciencia, de que la ciudadanía, quiere ya, menos debate, innecesarios, porque no es justo, que 54 años después, que como usted también mencionaba, hemos luchado tanto, por una democracia, estemos hablando, de modificar la constitución, y tener al pueblo intranquilo, el PLD debe ser consciente, el liderazgo, al que yo apuesto, de los dos grandes líderes, de nuestro partido, se va a poner de acuerdo, y esa marea, que hay, de intranquilidad, va a pasar, iremos juntos, con una fortaleza, como nunca vista, de cara a los comicios, del año 2020, y le, le daremos, le daremos de nuevo, al país, el progreso, el desarrollo, y las garantías, democráticas e institucionales, que tanto hemos anhelado. General Fernández, nos queda algo de tiempo, para que usted se dirija, a los televidentes, y los motive. Bueno, primero saludar, y felicitar, a todos los dominicanos, que se dieron cita ayer, más de 100 mil dominicanos, todavía no hemos terminado, de contar, es un evento, con orden, con integridad, no hubo ningún tipo, de dificultad, saludos, esa gran fiesta, por la democracia, y sobre todo, contentos, por la cantidad de jóvenes, que estuvieron ayer, más del 80%, eran jóvenes y mujeres, con muchísimo talento, y con muchísimo deseo, de que la República Dominicana, siga adelante, pero más que nada, que siga adelante, encabezada, por Leónel Fernández, y el PLD, en su conjunto. ¿Se quedó algún punto del país, que no estuviera presente, o llegaron todas las guaguas? Llegaron todas, todo el mundo llegó temprano, a pesar de que habían, otras actividades por ahí, pero todo el mundo llegó temprano. Bueno, las gracias al ingeniero César Fernández, él es el coordinador, del proyecto RD44, que sigue las directrices, del ex presidente Leónel Fernández, quien estuvo con nosotros, hablándonos de esa, magnífica actividad de ayer, gracias. Gracias a ti Nelson, y buenos días. Bueno, nosotros continuamos, con el foco de matina. Gracias por acompañarnos, vamos ahora a hablar, de un evento muy importante, en materia internacional, que tendrá como sede, República Dominicana, y que arranca hoy mismo, FAUN 2019, une a todo un conjunto, de fuerzas armadas, y civiles, que integran el COE, de varios países, en prácticas de simulacro, que ponen a prueba, la capacidad de respuesta, de ese país, así que vamos a hablar ahora, con el comandante, Carlos Paulino Cárdenas, es subdirector, y encargado, de planificación, y desarrollo, de el COE, República Dominicana, es sede, en este momento, así que primero, saludar, y recordar, para el bienestar, de la entrevista, y de ustedes, que es la tercera ocasión, en que República Dominicana, es sede, de este evento, vamos a arrancar, por qué esperaremos, respecto, a esas prácticas simulacro, que tienen que tener advertida, la gente, porque muchas veces, entonces, son objeto de asombro, y de caos, en los entornos, bueno, mire, lo que pasa, es que todos los países, pues requerimos, prepararnos, fundamentalmente, en la parte, que tiene que ver, con planificación, para la respuesta, en esta ocasión, en este ejercicio, fuerza aliada humanitaria, que reiteramos, un ejercicio, como usted bien lo decía, cívico-militar, donde, se verifica, justamente, cómo se articulan, el componente cívico, con el civil, para, poder dar, asistencia, y respuesta, a diferentes, eventos adversos, que se presentan, en este caso, el ejercicio Fajón, 2019, pues nosotros, vamos a asimilar, a, asimilar, asimilar, tres, tres hipótesis, uno tiene que ver, con un terremoto, un terremoto, ocurriendo, al sur de Santo Domingo, en las fallas, en la falla, la trinchera, de los muertos, se simula, que ocurrió, en esa falla, un terremoto, de ocho grados, Ritter, y que, a unos, 116 kilómetros, de la costa, evidentemente, que este evento, pues generará, un sinnúmero, de afectación, donde, colapsarán, edificaciones, acá, en el, en el Distrito Nacional, en la provincia, y por lo tanto, entonces, requerirá, evidentemente, por ejemplo, de remoción de escombros, para que los equipos, de, de busca y recate, en estructura colapsada, pesada, BRE, puedan asistir, a esta persona, entonces, ¿qué se va, qué vamos a evaluar? Bueno, vamos a evaluar, el procedimiento, de buque y recate, ¿qué vamos a evaluar? Vamos a evaluar, también, el procedimiento, de evacuación, vamos a evaluar, también, la respuesta en salud, vamos a evaluar, los mecanismos, de coordinación, de las distintas, agencias, que intervienen, ustedes saben, que el centro, de operación de emergencia, está conformado, por unas 22 instituciones, y, además, también, vamos a verificar, también, la coordinación, y la asistencia humanitaria, internacional. Ok, ya tenemos uno ahí, un terremoto, las otras demostraciones serían. Hay otra hipótesis, que se va a manejar, que tiene que ver con inundación, todo esto, este ejercicio de inundación, se realizará, en el bajo Yuna, donde movilizaremos, miles de personas, en un proceso, de evacuación, y también, esta persona, se llevará al albergue, y se va a aprobar, también, la recepción, el procedimiento, de recepción, y también, de permanencia, en el albergue, se valorará, todo esto, y también, las ayudas internacionales, y, para darle asistencia, a esta población, que se va a encontrar, abergada. Cuando dice, que va a movilizar, a miles de gente, en el bajo Yuna, la gente está enterada, de esto, o como se dinamiza, la situación. Bueno, definitivamente, ha habido, todo un proceso, de preparación, del ejercicio, este ejercicio, tiene dos años, preparándose, y, parte de esa preparación, es el trabajo, que se hace en campo, o sea, en situ. Entonces, allá en el bajo Yuna, pues evidentemente, se ha estado coordinando, y trabajándose, de manera permanente. De manera tal, que todo está organizado, todo está debidamente planificado, para asistir, y dar respuesta, de manera oportuna. Una parte, muy relevante, de este ejercicio, que se probará también, la capacidad, de respuesta médica. O sea, se van a evaluar, por ejemplo, cómo se recepcionan, cómo reciben, la víctima, que le llevan, por ejemplo, a los hospitales. Por un lado, el triaje, o sea, la clasificación, de víctima en masa, también se evaluará esto, los procedimientos, de traslado, de esa víctima, hacia los hospitales, cómo se gestionan, en las emergencias, toda, toda esta víctima. Por lo que, vamos a evaluar, les reitero, todo lo que tiene que ver, con la preparación, de procedimientos, protocolos, para este tipo de casos. ¿Y el tercer escenario será? El tercer escenario, será una, una simulación, de la afectación, de un tsunami, que es generado justamente, por este, terremoto, que reiteramos, va a estar localizado, en la trinchera, de los muertos, al sur de Santo Domingo, un terremoto, donde sus, epicentro, va a estar, ubicado, a unos 35 kilómetros, de profundidad, y reiteramos, a 116 kilómetros, de la costa de Santo Domingo. Para la gente, que nos esté escuchando, no estamos anunciando, un terremoto, estamos hablando, del simulacro, que habrá, del 6 al 17 de mayo, iniciando ya, esta misma semana, los simulacros, que habrá, con la integración, de todo el centro, de operaciones de emergencia, y también la visita, de 16 países, en un ejercicio, que anualmente, se mueve de país, y que por tercera ocasión, viene a República Dominicana. ¿De qué manera, se integran, esos visitantes, personal, tanto militar, como civil, de 16 países, que estarán acompañándonos? Bueno, se integran, por ejemplo, va a haber unos 20, internacionales, que van a estar en la, en la parte de evaluación, con una contrapartida nacional, de 20 personas más, de hecho, nosotros somos la, somos el, el punto, eh, eh, con nuestra contraparte internacional, que será un, cotarricense, entonces, vamos a estar trabajando, en lo que es, todo lo que es la sistematización, y evaluación, del ejercicio, es interesante decir, que con este ejercicio, lo que se busca, fundamentalmente, es, verificar la capacidad, de que tienen los países, participantes, para, eh, identificar, cuáles son, las, las buenas prácticas, identificar cuáles son, eh, las lecciones aprendidas, y también, aquellas debilidades, que fueron identificadas, en estos sistemas, de prevención, mitigación, y respuesta, en los sistemas nacionales, de gestión de riesgo, a fin de, entonces, posteriormente, desarrollar, todo un programa, de preparación, eh, para fortalecer, y mejorar, esas debilidades, que fueron identificadas, eh, posteriormente, eh, nuevamente, los países, tienen la oportunidad, en el siguiente, Fajún, entonces, de, de, probar, qué tanto han cambiado, con respecto, a, al ejercicio, al ejercicio anterior. ¿En qué año fue nuestra última experiencia? Miren, nuestra última experiencia fue en el año 2000. En el año 2000. ¿Y cuál fue el resultado? Eh, a final de, de la, de los simulacros, los evaluadores, determinaron que, en qué puntos éramos fuertes, y en qué puntos éramos débiles. Bueno, definitivamente, que, que en aquella ocasión, por ejemplo, eh, se verificó la necesidad, de mejorar un poco, la coordinación interagencial, de ahí, entonces, surge como resultado, el Centro de Operación Nacional, eh, de emergencia, que, en el 2001, mediante un decreto, eh, que se, eh, instruye en el país, eh, y, posteriormente, en el año 2002, mediante la ley 147, el Centro de Operación de Emergencia, fue ratificado. Entonces, eh, entonces, se veía, como les reiteró, salió esa necesidad, que había que mejorar, esa coordinación interagencial, y ahí están los resultados, del Centro de Operación, eh, de emergencia, donde se han consolidado, se ha consolidado la, la coordinación, entre las agencias, eh, eh, de ahí a acá, ustedes como, como medio de comunicación, han tenido la oportunidad, de ver como nosotros, como Centro de Operación de Emergencia, a través, a través de los sistemas, por ejemplo, de, de alerta temprana, que coordine el COBE, que de hecho, eh, se va a aprobar también, lo que son, los protocolos, el sistema de alerta temprana, eh, para tsunami, para eventos hidrometeorológicos, eh, eh, y, es interesante, porque ahí están definidas, cuáles son los, los roles, las funciones, y, también, cuáles son los recursos, que cada una de estas instituciones, entiéndase INDRI, el INDRI, la Oficina Nacional de Meteorología, eh, el Servicio Geológico Nacional, y el Instituto Sismológico de Santo Domingo, o sea, que tienen, y el centro, y naturalmente, el centro de operación de emergencia, que tiene que ser cada quien, entonces, también vamos a probar, qué tan eficientes son estos protocolos, y dónde habría, entonces, que, que mejorar en, en eso. finalmente, antes de iniciar la entrevista, pregunté, quién coordinaba todos esos organismos internacionales, y, me dijo, Paulino, que se trataba, de una iniciativa, eh, militar estadounidense, ahora, pregunto, si eso también, trasciende a un apoyo en recursos, para los aspectos, que se identifiquen débiles, en el país, que es protagonista, porque, por ejemplo, eh, tendremos tres escenarios, pero, hay muchísimas otras provincias, en donde hay muchas debilidades, si pusiésemos esas mismas, eh, eh, esos mismos escenarios, en otras provincias, saldrían también resultados distintos, eh, en el último encuentro, en el 2000, hubo como resultado el COE, pero, todo esto deja un apoyo económico, también, para la República Dominicana. Bueno, definitivamente, que el Centro de Operación de Emergencia, eh, recibe permanentemente, la colaboración y apoyo, del gobierno de los Estados Unidos, a través, justamente, del ejército, eh, sur, eh, de hecho, nosotros, como COE, eh, tenemos aprobado, por el gobierno de los Estados Unidos, a través del Comando Sur, unos dos millones de dólares, para, eh, construir unas nuevas instalaciones, eh, para el Centro de Operación de Emergencia, una instalación que, que incluye, inclusive, todo el mobiliario, y toda la tecnología de punta, eh, donada por el gobierno de los Estados Unidos, para América Latina, eh, y el Caribe, a través de la agencia que se llama OFTA. Muchísimas gracias, a Carlos Paulino, subdirector de la Defensa Civil, y para los fines, también, es el encargado de planificación, a partir, entonces, de este 6 y 17 de mayo, hoy tenemos ya la apertura, entonces, tendremos los visitantes de 16 países, en este ejercicio Fajun 2019, de una serie de simulacros. Y solamente dos segundos, subdirector del Centro de Operación de Emergencia, del COE. Sí, del Centro de Operaciones de Emergencia, valga la aclaración. Continuamos, continuamos, en enfoque matinal, para recibir aquí, a Rosa Pérez, la doctora Pérez, y el Poder Ciudadano. Bienvenida, doctora, ¿cómo se siente? Me siento bien, gracias a Dios, sí, buen fin de semana, semana en paz, pero también trabajando, cuestiones de expedientes, y casos. Una cosa, doctora, ni la difamaron, ni la injuriaron, en el fin de semana, hubo paz. No hubo paz, en cuanto a eso, gracias a Dios, no tuvimos ese inconveniente. ¿Qué le parece, entonces, si hablamos de eso, de difamación e injuria, comenzando por definir, y contraponer, los conceptos, qué es, y qué no es? Claro que sí, vamos a hablar de este tema, es un tema bastante común, porque sucede en las comunidades, se ve mucho también en las redes sociales, y medios de comunicación. Entonces, ¿qué es la difamación? La difamación, está establecida en el artículo 367, del código penal, su definición per se, que dice que es la alegación, o imputación de un hecho, que ataca, a su vez, la moral, de la persona, u óvulo norma. Entonces, ¿qué es la injuria, en contraposición? La injuria, a diferencia, de que puede ser, un hecho, es un hecho determinado, en la difamación, en la injuria no, en la injuria, es una expresión, una expresión de desprecio, una persona, que comienza a decir, que es fulana de tales, esto, esto, y esto, y esto, pero no establece, un hecho determinado, y una situación puntual. Vamos con ejemplos, si yo digo, Juancito Pérez Vidal, alias Tito, tiene un punto de drogas, en Baní, esto es difamación. Eso es difamación, porque está estableciendo, claramente, ciertas características, y ahora, si usted lo hace, a través de un medio de comunicación, usted lo hace, en un sitio público, donde está implicada, la publicidad, entonces, también, sería parte, de la difamación, y también, está estableciendo, un hecho preciso, usted está diciendo, que está en Baní. Estamos en difamación. En difamación. Y para que eso sea injuria, yo decir, bueno, Juancito Pérez Vidal, yo no sé, de dónde le ha sacado, tanto cuarto, el amigo de Pablo, en Baní, yo lo veo, dicen que él vende drogas, yo no estoy muy seguro, eso sería injuria, o es también difamación, deme la diferencia. Habría que ver, habría que determinar, porque, cuando estamos hablando, de difamación, también está el término, de la expresión, que usted usa, de desprecio, yo, fulano es tal, porque ese es un capo, este es una persona, que es esto, y todo, habría que ver, esos términos de desprecio, que usted está vinculando, y la intención, también culposa, porque la intención, de la persona, es dañar, en un momento determinado. No, pero si yo digo, que usted es narcotraficante, por supuesto, que es dañar, lo que me interesa, es ver, la diferencia, o sea, qué es difamación, y qué es injuria. Exacto, en el caso, de la difamación, tiene que estar vinculada, a la publicidad, y un hecho preciso, yo estoy diciendo, que fue en Baní, a tal hora, por ejemplo, que él tiene, o que puso, o que estaba, vendiendo una sustancia. O sea, si yo digo, que Juancito, vende drogas, y no digo, dónde, ni cómo, exactamente, ya estoy en injuria. Está en injuria, porque no está estableciendo, un hecho preciso, pero aún así, cuando son casos complejos, le compete, a los tribunales, de la república, entonces, determinar, si es difamación, o es injuria, en caso de que sea injuria, la pena es menor, porque usted solamente, está sancionado, de cuatro, a seis salarios mínimos. ¿Cómo? De cuatro, a seis salarios mínimos. Eso depende también, eso depende también de la competencia, de si fue por un medio de comunicación, también hay penas correccionales, en caso de que haya sido por un medio de comunicación. Si fue por las redes sociales, por ejemplo, según la ley 53-07, sobre delitos de alta tecnología, usted puede terminar preso, de tres meses, a un año de prisión. Precisamente, deténgase ahí doctora, vamos a concentrarnos, si está usted de acuerdo, en el delito de difamación, injuria, en las redes sociales, porque eso está muy actual, y terrible, uno ve cosas en esas redes, que dice, bueno, ¿qué dice la ley? ¿Qué se puede hacer? Sí, en ese caso, entra en funcionamiento, la ley 53-07, sobre delitos de alta tecnología, ella establece claramente sanciones, en ese caso, usted puede solicitar, una investigación, en el departamento, de delitos de alta tecnología, DICAT, para que entonces, se investiguen, porque puede ser, que sea en Facebook, un anónimo, una persona anónima, que usted no conozca, el nombre de esa persona, entonces, se hacen unas investigaciones, una serie de investigaciones, a través de este departamento, usted tiene que poner, una querella, ¿verdad?, una querella formal, en difamación e injuria, usted va a la fiscalía, el ministerio público, también va a hacer, su proceso de difamación, juntamente con el DICAT, para entonces, investigar, cuáles son los elementos, si se configuran, los elementos de difamación, o si se configuran, los elementos de la injuria. Doctor, usted sabe que hay, una contradicción, hay un choque, hay un gran debate, en torno a difamación, versus libertad, de expresión, vamos al ejemplo, del señor, que dice, que me llave, Juancito Pérez Vidal, alias Tito, y lo escribe en Twitter, yo digo, que Juancito Pérez Vidal, alias Tito, además de narcotraficante, es un ladrón, subí eso a Twitter, y Pérez Vidal, toma eso, el procedimiento, que él debe hacer, y cuáles posibilidades, tiene Pérez Vidal, de que se ha condenado, este señor, que le ha dicho, sin medias tintas, en su cuenta de Twitter, que Juancito Pérez Vidal, alias Tito, además de narcotraficante, es un ladronazo, ¿qué pasa? Hay posibilidades de condenación, lo que sí se tiene, que inmediatamente, usted pone la querella, va a la fiscalía, hace el procedimiento, apodera a un abogado penalista, experto en el área, también, para que se constituya, en actor civil, para que no solamente, porque en caso de que se configure, que no hubo, por ejemplo, en este caso, sí, habría, hay difamación, de hecho, hay injuria, habría que ver, también utilizó un medio de comunicación, es decir, una red social, que es Twitter, o sea, hay condenación implicada, pues desde tres meses a un año, habría posibilidades. ¿Y por qué hay tan pocos casos? ¿O es que la gente todavía no le tiene confianza a las autoridades, y no pone la demanda? Porque uno ve cosas en Facebook y en redes sociales, que es como una especie de basurero, de catarsis, de resentimientos, de odios, no siempre es cierta. Bueno, pero hay casos, la jurisprudencia dominicana, hay jurisprudencia, de que sí, se han condenado, lo que sucede es, es que usted tiene que conocer las informaciones. Ya usted sabe, que en el caso de las redes sociales, que usted utilice Twitter, utilice Facebook, y una persona difame, atente contra su honor, contra su integridad, usted puede bien incoar los procesos, por eso existe este segmento de Poder Ciudadano, para informarle, de que usted puede acercarse a la fiscalía, iniciar su proceso, y no solamente eso, exigir una reparación de daños y perjuicios, porque después que el honor, ¿verdad?, se pierde, la que el buen nombre se pierde, entonces, hay consecuencias, esa persona tiene que estar consciente de los actos que está realizando, y si no habló en torno a la verdad, tiene que ser condenada. Lo que sí le es motivo, es que inicie su proceso ante la fiscalía, que contrata un abogado penalista experto en el área, y en caso de, pues entonces, que no se configure, ya el delito de difamación, que demanden daños y perjuicios también, eso se va a constituir en actor civil, y usted entonces va a recibir una sentencia, porque hay muchísimas sentencias, jurisprudencia, de hecho, recientemente ha habido varios casos, que usted puede, si quiere escribirme, para que hablemos de un caso en particular, o en dado caso, también hablemos de una jurisprudencia determinada, puede hacerlo, es decir, que si hay elementos, hay leyes que protegen, la ley, está la ley de prensa, que establece sanciones, está el código penal dominicano, también establece sanciones, la ley de delitos y crímenes de alta tecnología, también establece sanciones, a aquella persona, que de manera desmedida, de manera desconsiderada, utiliza el buen nombre de otra persona, para hacer y deshacer, entonces eso es protegido, eso es salvaguardado, y se puede hacer, y se puede hacer a través de las demandas, de las querellas, que establecen los códigos dominicanos. Para ponerse en contacto con usted, estoy mirando ahí, arroba Rosa Pérez Melo en Twitter, ¿verdad que sí? Sí, puede ponerse en contacto por Insta, en arroba Rosa Pérez Melo, también puede decirme, es de Poder Ciudadano, y escribirme por WhatsApp, al 809-222-5811, 809-222-5811. Muchísimas gracias doctora, y podemos enviar a coro, un saludo a los amigos del DICAT, en la policía, que han hecho un gran trabajo, en lo que tiene que ver con delitos, de alta tecnología. Crímenes de alta tecnología, muchísimas gracias. Gracias. La doctora Rosa Pérez, esto es El Poder Ciudadano en Acción, vamos a una breve pausa. Bueno, vamos al cierre, a decir algo del PRD, señores, el PLD y el PRM, se llevaron las palmas hoy, pero el PRD estuvo activo ayer, reunión, comisión política, reunión, comisión nacional, y convocatoria de la convención, la 35 convención del PRD, y plenos poderes a Miguel Vargas, eso es corrigiendo en tuerto, con los líos estos del Tribunal Superior Electoral, y yo creo que ya ganó el PRD, pero en Panamá, ayer ganó el Partido Revolucionario Democrático, PRD, aliado del Partido Revolucionario de aquí, el partido de Omar Torrijo, con un discurso de Laurentino Cortizo, de que va a combatir la corrupción, derrotó al candidato del expresidente Martinelli, y derrotó, señores, a Lombana González, él un periodista, comunicador, con un discurso anticorrupción, primo hermano de la, de la marcha verde, y había, digo, por el discurso, en la consigna, y había algunas expectativas, pero no se pudo, ganó el PRD de Panamá. Que terminamos con Gallup, citando precisamente, ese dato terrible para un PRD, que ya está por 4,3%, es muy lamentable, así anda el Partido Reformista, por 1,8%, y Alianza País, sigue siendo, el único partido, de los pequeñitos, pequeñitos, que saca la cabeza, en esta oportunidad, con un 1,5%, después estamos hablando, de 0,1%, 0,6%, esa es la realidad, de la política, pero hay que ver, cómo se van transformando, los escenarios, y se van diluyendo, partidos hace 25, 30 años, fundamentales, de la democracia, como el PRD, o el Reformista, hoy, solo, más o menos, útiles bisagras, porque con ese 4,3%, pues, usted tiene, alguna importancia, y alguna capacidad, para negociar, y poco más, pero el otro, era partido, de la esperanza nacional, que hasta hace 20 años, tenía, aquí, hasta hace muy poco, 4 de cada 10 votantes, lo hacían al PRD, llueva, truenio 20, un recuerdo, y homenaje, a José Francisco Peña Gómez, y miren, por donde, van las cosas, esa, esa es la real, política, que uno agradece, muy mucho, a Don Pepín, y a su galop hoy, que la habíamos solicitado, y ahí está, seguiremos hablando de ella, en el transcurso de la semana, a de Burgos, caballeros, llegó la hora final, ya, agradecer a la gente, su sintonía, y el cariño, que nos hace familia, cada día, y así, con ese mismo cariño, entonces, les invitamos a estar, con el resto de la programación, en CDN, y con nosotros, de nuevo mañana, a las 7 de la mañana, la bendición de Papá Dios. Dios quiere, Dios quiere.